Pero a todos se les va a atender, va a haber justicia y que tienen la razón, va a ser atendido sin ningún problema. Ayer, por ejemplo, fueron a mi casa a hacer ahí plantón, querían que yo entrara por atrás, dije no, yo voy a entrar caminando. Yo, como siempre, les digo con todo respeto, pues así no es el asunto. Aquí que se protestan las plazas públicas, yo fui opositor durante muchos años y nunca fui a protestar frente a la casa de un servidor público. Y también que, si no tienen razón, aunque me impidan entrar a mi casa, no voy a ceder. No voy yo a ser rehén de nadie. Y pues estoy acostumbrado a las protestas, no me espanta, no me asusta. Y además, hasta celebro que la gente ejerza sus derechos. Siempre he dicho que la libertad no se implora, se conquista. Pues atención, pero ya los están atendiendo aquí y pensaron de que, este, si iban a mi casa, pues, este, iban nosotros a ceder. Pues no se trata de eso, ya cambió. No, miren, en el antiguo régimen, para estas épocas, cuando se discutía el presupuesto, cuando estaban en su apogeo los moches, se resolvía todo repartiendo dinero con moches. Entonces, yo recuerdo que era secretario de Hacienda, Cárcens, y en tres años consecutivos, tres años, sacó el presupuesto por unanimidad increíble. Increíble. ¿Cómo le hizo? Para que todas las fuerzas políticas, la oposición, todos, a votar, a levantar la mano, todos. Tres años, consejero. Y en los últimos años, todos, de 500, 450, en el antiguo régimen. Y en tres años, de 500, 500. Increíble. ¿Qué pasaba? ¿Por qué se lograba ese consenso? ¿Por qué era la repartidera del presupuesto? Claro que quedaba el dinero arriba. No le llegaba a la gente, no le llegaba al pueblo. Les daban moches, sobornos, se llamaba bajar recursos. Obras que no hacían, de mala calidad, caminos que nada más aguantaban entrega, una gran farsa, una gran corrupción. Yo aspiro que ahora el presupuesto se apruebe. No por unanimidad. Me generaría sospecha. Ya se acabó eso. No se permite. Se acabó. Ya el Poder Legislativo no debe de ser un tianguis. Es la representación del pueblo de México. Es la representación del pueblo de México.